El Parlamento Español ha estado de vacaciones desde mayo. Iban a... Ibai a reformar la legislación para no tener que recurrir al estado de alarma o al de excepción. Ibai a hacerlo. Fue una de las condiciones para los apoyos del estado de alarma. Sánchez, esas fueron condiciones. No habéis hecho nada, ni tú como gobierno, ni los legisladores. ¿Dónde están los grupos parlamentarios? ¿Qué hacen los portavoces de los grupos parlamentarios? Salvo poner tweets para criticarse unos a otros. Tenían que haber hecho reformas legislativas express para no tener que llegar a esta situación. ¿Y qué ha estado haciendo la Comunidad de Madrid? Desde agosto sabíamos todos en Madrid, los que vivimos en Madrid, que cada día teníamos más infectados. Somos mayoz amarillo en el mundo. Y tenemos... No somos Etiopía, somos Madrid. Tenemos recursos económicos, científicos, dotaciones, dinero... ¿Y qué se ha hecho? Hemos llegado a mil y pico contagiados en algunas zonas. Es una auténtica vergüenza. Pero claro, Madrid no tiene elementos disciplinarios. No tiene policía, no tiene guardia civil, como tienen en Cataluña o como tienen en País Vasco. ¿Cómo vas a guardar la disciplina si tienes que hacer restricciones? No la tienes. Por lo tanto, Madrid tenía que haber pedido el estado de alarma porque no tiene otra herramienta ya en el mes de agosto. Pero claro, es que suena muy mal el estado de alarma. Parece como una victoria del otro. No, señor. Sois todos una panda de miserables. Y hemos llegado a esta situación porque sois una panda de miserables. Todos. El PP, el PSOE y todos los grupos parlamentarios. Y no digamos ya mi partido. Lo del señor Aguado es vergonzoso. Hay que hablar, hay que dialogar, hay que negociar. Que no hay que negociar nada, que la salud no se negocia. Que lo que hay que hacer es ejecutar. Y tú estás en ese gobierno y no le puedes estar haciendo la cama a tu presidenta. Y si no te gusta lo que hace la presidenta, porque cometió un error garrafal poniendo ese recurso, pues vete de ese gobierno. Hombre, ya está bien.